hola en el vídeo de hoy vamos a conocer el río las cuásaras en jarabacoa acompáñenos vamos a doblar en la calle del carmen vamos a doblar en este puentecito a mano izquierda y a partir de este momento nueve kilómetros siempre derecho estamos pasando pinar quemado 1 2 2 2 2 2 2 3 Este lugar se llama El Mogote, uno de los paraísos de Jarabacoa ubicado en las montañas y tiene una vista espectacular. Aquí podemos observar casas en las montañas, pasamos al sector Arroyo Cercado, por allá podemos ver la entrada del Loma Quinta del Bosque, muchos pueden reconocerla por sus hermosas cabañas. Pasamos por el paraje Los Condulitos. Y llegamos al sector Las Guázaras. A dos minutos de aquí está el río Las Guázaras. A dos minutos de aquí está el río Las Guázaras. A dos minutos de aquí está el río Las Guázaras. A dos minutos de aquí está el río Las Guázaras. A dos minutos de aquí está el río Las Guázaras. Aquí tienen una piscina donde se pueden bañar tanto niños como adultos, 50 pesos por persona, no importa la edad. Miren qué hermosura de río. Miren qué hermosura de río Las Guázaras. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra cosa que les quería comentar es que ellos tienen unos fogones que los alquilan con sus ollas. Ustedes pueden comprar sus alimentos allá y cocinar para disfrutar en el río. Les dejo con esta hermosa vista de este río Las Cuásaras en Jarabacúa. No se olviden de suscribirse, no olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita de notificación para que seas el primero en ver mis videos. Dios le bendiga. Dios le bendiga.